19 minutos de la mañana, 9 y 9 en Canarias. Inauguramos aquí y ahora con nuestro prestigioso Comando N, un nuevo tramo de hoy por hoy. O ya lo saben, si lo prefieren, también pueden escucharlo a cualquier día, en cualquier tramo, a través de SER Podcast. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo en orden, sí. Vale, Nuño Domínguez, buenos días. Me encanta lo de prestigioso, no lo hubiera dicho nunca de nosotros mismos. Estáis en el ranking de lo más prestigioso que pasa en este programa. Qué bien. Imagínate cómo debe ser el resto. El ranking, ¿quién lo elabora? Bueno, somos muy pelotas, entonces lo decimos en las entradillas de todas las secciones y de todos los colaboradores. Entonces, como sabemos que no os escucháis los unos a los otros, pues entonces ya está, fácil. Es un ranking flexible. Es un ranking flexible. Que estás siguiendo mucho lo del volcán. Luego hablaremos, más concretamente. Ha sido, desde el domingo, ha sido mi nueva pandemia. Ya me extraña que Nuño no esté allí, ¿eh? Te pega todo y irte por allí. Estoy intentando, estamos haciendo todo lo posible. No sé si me pueden mandar a trabajar o si no, me iré de turismo porque yo creo que esto hay que ver. Es que le comentaba yo a Nuño antes que yo tuve la ocasión en Guatemala hace muchos años subir un volcán, el Pacaya, y estaba en erupción y ver la lava, porque allí no había medidas de seguridad. De hecho, nos llevó un niño a ver la lava. Vení, vení por aquí. Y acabamos ahí en unos ríos de lava, viéndolos. Y puedo decir que es de lo más espectacular que vi en mi vida, sin ninguna duda. Y además este es fascinante, bueno, más allá del drama que supone, quede claro, para las familias cuyas casas se las está engullendo, porque las imágenes de cómo, lo decía antes el presidente del Cabildo, pulveriza las casas. No es aquello que los afectados podrán volver un día a ver qué pueden recuperar. No, no, pulveriza las casas. Pero sí que es fascinante ver el avance, que además, como ahora se ha ralentizado, que es a 300 metros por hora, casi puedes ir retirándote a medida que va avanzando. Es como una pared avanzando, una pared de 6 metros que va avanzando. Exacto. Bueno, luego... Que también ese falso debate, está claro que es un drama por encima de todo, y eso no quita que sea un espectáculo de la naturaleza. No, no, evidentemente. Lo que no puede decir una ministra de turismo es que se ha convertido en una atracción turística. Tenía que haber esperado un poquitín. Exacto, podría haber esperado un poco. Bueno, después, insisto, hablaremos porque estamos muy pendientes y además nuestros compañeros de la sede en Canarias están sobre el terreno. Ya saben que nos pedirán pasos si hay alguna novedad, pero de momento, más allá de otro barrio evacuado y a la espera de que llegue esa colada de lava, esa colada de magma hasta el mar, no hay muchas novedades al respecto. Voy a centrarme en otra de las informaciones que hemos ido dando en las últimas horas, porque hay algunas comunidades autónomas, Madrid, cómo no, entre ellas, que recuperan la libertad horaria en el ocio nocturno y eso abre la posibilidad, por ejemplo, de que a quien le guste pueda volver a salir a bailar y queremos hablar durante los próximos minutos del olvidado recuerdo de bailar y de todo lo que eso significa y que dejó de ser posible durante muchos meses por culpa de la pandemia. Para empezar, ¿estáis de acuerdo con la libertad horaria? ¿La practicáis o os da igual? Porque tenéis una vida muy triste. Claro, quiero decir, a mí que abran las discotecas no me ha afectado mucho. Estoy ya un poco retirado de la lucha armada. Pero yo sí, a favor de tender, al menos tender, a todo lo que sea vida normal. Porque yo creo que ya llegados a este punto y casi todos vacunados, tenemos que ver la luz al final del túnel, si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Totalmente, de acuerdo. Hay que hacer pruebas y error. Y es muy probable que no haya errores. Está casi todo el mundo vacunado. Casi todo el mundo que pueda entrar en las discotecas está vacunado, con lo cual... De hecho, a mí me da la sensación de que hay medidas ya en algunas comunidades que no tienen ningún fin sanitario. Porque van con mucho cuidado. Yo tengo un amigo que dice que si las restricciones por la pandemia no te afectan, sobre todo las de oro nocturno, es que eres mayor o tu vida es una mierda. Entonces, cógete a lo que tú quieras. Antes de preguntaros por vuestra vinculación... Antes de preguntaros por vuestra vinculación con el baile me he tomado la libertad de hacer un pequeño... Hemos hecho un trabajo de campo sobre vosotros y vuestras actitudes y he preguntado a la gente que mejor os conoce de la cadena SER, la gente del equipo de este programa, del Hoy por Hoy, para tratar de saber quién de los dos ha nacido más, aunque no lo sepa, para el baile. Y este, atención, es el inquietante resultado. Yo creo que es mucho más bailón Nuño y Nacho yo creo que es quien ni lo necesita. Nacho lo veo más como bailar para mí, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, tiene que ser Nuño. Es más, yo creo recordar que le he visto en una discoteca. Ya no sé si bailando o no bailando, pero vamos, con su grupo de amigos tenían una buena juerga. Pues yo diría que baila mejor Nuño. Para mí que tiene una relación más fluida con su cuerpo. Siete de cada diez dentistas asegurarían que al que se le pueden caer los empastes bailando es a Nuño. Seguro, seguro. Nacho no... No, yo creo que no. Tu vida es tan mierda como la mía. Es un anime, es brutal. Nadie me concede ni el beneficio de la duda. Como se nota que nadie me ha visto bailar también aquí. La verdad es que si a mí me preguntasen, también diría Nuño, tengo que decirlo. Y además digo que es bastante acertada la percepción. Yo creo que todo esto lo dicen para no tener que bailar ellos. Tiene que ser yo el que baila. Pero tú sabes que en este equipo no les cuesta nada bailar. Se pone Pepe Rubio y Brian Perth en un momento y con la sintonía del hoy por hoy, del telediario, de las señales horarias, lo que sea, ellos bailan. Bueno, la percepción del equipo es que Nuño le gusta más bailar o sabe más bailar que Nacho. La realidad, yo no sé cuál es. El hecho es que tú, por ejemplo, tu historia musical nace los primeros 1 de enero, ahí empiezas tú a ejercitarte con los pasodobles y tus padres. ¿Cómo es eso? Pues eso, hombre, una tradición muy española. Bueno, bueno. En Nochevieja, en mi casa. Debe ser española de Madrid. En casa de mi padre, o sea, mis abuelos paternos bailaban un pasodoble en Nochevieja y esa tradición pasó a mi padre y a mi madre, sobre todo cuando todavía echaban pasodoblas en la televisión. Claro, te estoy hablando, yo soy del 80. Y entonces, los primeros recuerdos de baile que tengo son mi padre y mi madre bailando un pasodoble, luego a veces mi padre bailaba con mi tía. Pero ¿y tú llegaste a tomar esa tradición para ti mismo? No, la verdad es que no. Aunque igual la retomo. Él, a lo mejor, la tradición, su propia tradición la arrancó en Cuba y con esta canción. Si es que es un bailón con un niño, está claro. ¿Qué te pasó en Cuba? Si se está moviendo la carita. ¿Qué te pasó en Cuba? Pues Cuba fue mi primer gran viaje fuera de España con 19 añitos y imaginaros, pues vamos a la Casa de la Trova que es donde se toca y música y se baila y tal y las pobres chicas de allí pues nos intentaron enseñar a bailar esta canción y bueno, pues imaginaros cómo quedaron sus pies, ¿no? Pero bueno, es lo que iba a decir antes, que hay que intentar siempre bailar mal porque al final genera una complicidad y al final... Se liga más, ¿quieres decir que se liga más bailando mal? No sé si se liga, pero desde luego da para conversación y para pasar el factor. Bueno, y luego está Nacho por el que nadie apuesta. Nadie da un duro. Pero puede que nos equivoquemos. De todas formas, él no sabe bailar, pero él organizó un concurso de baile a los siete años en la comunión de tu primo. Yo no. En la comunión se organizó. ¿A tú no lo organizaste? Yo era demasiado pequeño como para elegir siquiera participar en aquel concurso y yo tenía, pues no sé, seis, siete años y había un concurso de baile entonces yo me puse a bailar como todos los niños y en realidad era muy despiadado desde la visión de un niño porque mi primo tenía que ir como eligiendo quién iba quedando eliminado hasta que solo podía quedar uno y ese era el ganador. Entonces, claro, tú estabas bailando ahí mientras mi primo se paseaba apoyando la mano en el hombro del eliminado. Era muy cruel, era como la muerte, ¿no? tocando y me eliminaron enseguida. Yo creo que duré por piedad pero acabé eliminado. O sea, el equipo lo ha acertado. Sí, yo entiendo, mira, esta canción es muy adecuada porque yo entiendo el baile como básicamente hacer el tonto. No tengo ninguna habilidad para bailar entonces yo identifico el baile decía Pepe Rubio yo veo a Nacho bailando para él mismo. En casa sí que bailo mucho, en la ducha y cuando salgo de la ducha sí que me pongo a bailar. Ojo, bailar en la ducha que puedes tener un accidente. Peligro, pero bailar en serio. O sea, algo parecido a intentar bailar en serio. Ahora todos los oyentes tienen la imagen de Nacho bailando en la ducha. Yo no digo nada más. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta en lo que seleccionamos nuevas canciones nos vamos a preguntar con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez bailarines por estrenar sobre la importancia del baile y su regreso de cómo bailar nos ayuda a socializarnos y a expresar muchas cosas en ese lenguaje o porque a medida que nos hacemos mayores y eso es cierto nos da más vergüenza bailar. Cuestiones que también queremos trasladar a los oyentes. Queremos que participen 900, 100, 800. ¿Bailan? ¿Bailan bien? ¿Bailan mal? ¿A qué géneros o a qué canciones no pueden resistirse? ¿Siguen bailando? ¿Conocieron a su pareja bailando? En unos minutos las respuestas. Hoy por hoy ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies Hoy por hoy Ángels Barceló No soñaré conocer la opinión la opinión de los oyentes 900, 100, 100, 800 esperamos su opinión sobre sus experiencias con el baile si lo echan de menos si les gusta qué género es el que más les gusta o todas las anécdotas referidas al baile que ustedes quieran y al hecho de bailar ahora que parece ser que podremos volver a bailar en los sitios destinados al baile que son por ejemplo las discotecas De todas formas tú nos situabas en tu experiencia cubana pero es que siempre te sientes en inferioridad cuando vas a un país de estos que parece que lleven el baile pero no solo un país te vas a Andalucía y tú intentas imitar en algo cómo bailan ellos el flamenco y dices no es imposible como si fueran el ADN de cada una de las regiones Cuando se repartió la gracia y el arte por el mundo hubo A los catalanes nos tocó poca y a los madrileños yo creo que tal porque a los gallegos ya ni te cuento Es que claro yo me imaginaba eso que decías de Cuba las cubanas intentando sacar bailar a europeos es como intentar doblar una barra de hierro Bueno también tienes que ver dar palmas a un noruego que no todo está esto es una escala Yo tengo una anécdota de un programa un bolo que hicimos en el exterior Marcos estaba y Hueco actuaba y dos compañeras del equipo quisieron animar al público dando palmas y entonces cuando acabó la actuación y nos fuimos a cenar Hueco les dijo por favor no volváis a tocar palmas nunca más porque no sabéis lo que me habéis despistado o sea que para eso también hay que nacer Bueno alguien que no tiene problemas con el baile sin duda uno de los mejores bailarines de nuestro país es Chevi Muraday ha aprendido y ha bailado en las mejores compañías de danza desde 1997 es director de su propia compañía Premio Nacional de Danza en 2006 ha coreografiado distintas producciones cinematográficas y es nuestro profesor de baile en el Comando N Chevi en el ADN pero realmente es algo que nace es una inquietud interna desde muy pequeño que tienes que desarrollar y realmente es necesario es totalmente vital para los bailarines poderlo desarrollar Pero si nos enseñaran desde pequeños incluso gente tan patosa como yo o como Nacho o como Nuño ¿podríamos aprender? ¿podríamos ser gráciles? Bueno yo siempre hablo de que la danza todo el mundo puede bailar absolutamente todo el mundo es verdad que la danza tiene unos cánones establecidos físicamente pero bueno que esos cánones menos mal que ya los hemos roto yo tengo la compañía bailarines de repente con unas medidas que no son los estándar y eso creo que es un avance que hemos hecho mucho en las compañías de danza contemporánea que son necesarias también para que todo el público puede bailar ¿Qué beneficios tiene el baile? Bueno por supuesto es algo totalmente terapéutico es algo que te conecta con lo más interno que puedes tener y desarrollar a partir de ahí todas tus emociones es algo muy te conecta con el otro trabajas con el espacio hay muchísimos factores imprescindibles para que el desarrollo humano y tú puedas crecer pero claro Chevi una cosa es bailar pues irte a una discoteca con tus amigos y hacer el tonto y saltar y llamarle a eso bailar agitarse menearse eso yo entiendo que ahí sacas endorfinas y es muy placentero y otra cosa es ser profesional del baile que ahí ya se convertirá en una disciplina y un entrenamiento etcétera imagino que ahí hay diferencias ¿no? Sí, claro que sí vamos a ver la danza puede estar establecida de una forma profesional pero el movimiento yo creo que es algo que todos lo tenemos yo creo que todos tenemos el impulso de repente de mover cualquiera que escuche una canción que lo hagamos bien o mal bueno pero es que ¿dónde está la barrera? bueno a lo mejor en el sentido del ridículo de cada uno claro yo creo que todos estamos preparados para la danza y todo el mundo puede bailar lo que pasa bueno también tenemos no nos han educado para expresarnos a partir del cuerpo que es algo yo creo que es muy necesario a mí hace años me preguntaron que con quién me encantaría bailar y dije bueno me gustaría bailar con Rita Barberá y de repente aquello fue bastante polémico cuando yo hice esas declaraciones pero bueno yo siempre pienso que la danza humaniza me encantaría ir al palacio de congresos y poner a hacer una jam session con todo el mundo para que pudiesen comunicarse más allá de la palabra conectar con el otro a partir del movimiento creo que es muy importante y yo tengo la sensación de que es algo muy innato tú pones a un niño pequeño le pones música y se pone a bailar luego como dices tú Ángels nos vamos inhibiendo yo creo que con los años nosotros vamos ganando en vergüenza pero es un comportamiento universal que tenemos desde pequeño bueno sí desde muy jóvenes de repente nos empiezan a poner como fronteras alrededor y como barreras qué es lo que se puede hacer y qué no es lo que se puede hacer mira este sábado tuvimos una experiencia en Alcalá de Henares donde nosotros tenemos la residencia perdón la residencia de un trabajo entre padres con sus niños de máximo 5 o 6 años y fue una experiencia súper bonita los vínculos que se creaban entre esos padres que de repente perdían toda la vergüenza ya pero porque son pequeños porque cuando los niños son un poco mayores te dicen mamá no hagas el ridículo por favor sí exactamente claro es que ahí hay un cambio ahí hay un paso claro pero ese paso tenemos que darlo y creo que es muy importante conectarse a partir del cuerpo de todas las experiencias que nosotros tenemos con no profesionales de repente todo el mundo realmente alucina ¿no? de por dónde ¿tú cuándo empezaste y cómo empezaste a bailar? bueno pues yo empecé un poco como tantos Billy Elliot que existen en España ¿no? porque toda mi generación tuvimos que no todos pero bueno muchos de mis compañeros de mi generación tuvimos que luchar mucho para poder conseguir ¿no? nuestro sueño ¿no? como tantos otros ¿pero tú cómo descubres que te gusta el baile o que quieres dedicarte al baile? siempre yo siempre tuve muchas inquietudes artísticas siempre siempre me gustó mucho la pintura la escultura siempre era un niño muy pequeño que me interesaba el arte de repente se crució la danza por donde yo vivía en mi barrio había una academia de repente crucé miré y bueno pues lo típico de que empecé a interesarme y a escondida de mis padres empecé a bailar a escondida de mi familia me cogieron el conservatorio y empecé a bailar no sabía nadie o sea Billy Elliot sí pero bueno que esto esto es una historia que se repite mucho en España no es algo no está cambiando esto ahora sí ahora sí ahora ya las las nuevas generaciones han cambiado por completo los conservatorios ayudan muchísimo a la gente joven para que pueda complementar sus estudios con la danza cosa que no existía antes entonces las familias los padres apoyan totalmente a sus hijos bueno en general también siempre habrá alguna anécdota de alguien que tenga que tenga problemas para acceder a la danza pero ahora mismo está más visibilizado y el día que tú le dices a tus padres ¿sabes esa academia de baile que hay ahí? pues yo soy alumno ¿qué te dicen? bueno pues fue un drama pero ellos entendieron poco a poco que era mi vida y era lo que yo necesitaba y ellos vieron que mi carrera iba hacia adelante y entendieron que era mi lugar donde estar y que podía aportar muchas cosas a partir de la danza hasta que acaban sintiéndose orgullosos de ti porque eso pasa siempre ahora son mis fans número uno por supuesto y es tan duro como lo retratan por ejemplo algunas películas me estoy acordando del Cisne Negro que es una tortura ver ese proceso de conseguir lo mejor ¿no? ¿es tan duro o merece la pena? tú te estás acordando bueno no sé si es de tu generación la fama el discurso ese con el bastón por ejemplo eso que fama era más blandita pero sí sí o sea siempre uno tiene la idea de que la danza profesional es una cosa durísima bueno la danza profesional es una carrera muy dura muy sacrificada que tienes que dejar de hacer muchísimas cosas por la danza pero no pasa nada absolutamente nada es necesario para nosotros y está implícito el dolor ¿no? nuestro cuerpo por las mañanas cuando nos levantamos duele mucho mucho ¿no? del día anterior hemos tenido función y ensayos muy duros pero hay algo que emerge dentro de nosotros que lo entendemos así ¿no? yo recuerdo cuando era joven que todos mis amigos salían y yo no podía salir porque me tenía que levantar muy temprano para los ensayos y bueno muchos sucesos ¿no? pero te compensa te compensa ¿no? cuando o ves a las bailarinas ¿no? cuando trabajas con bailarines clásicos ¿pero te compensa con qué? con el aplauso del público porque claro bueno en mi caso no lo sé no lo sé pero lo pregunto porque sufrir el dolor si me levanto por las mañanas y me duele el cuerpo o sea como un deportista profesional ¿no? tienes que una dieta un horario sí bueno yo ahora ya tengo 52 años yo ya soy un bailarín maduro que yo no sé todavía cuánto más voy a bailar pero bueno hay algo en mí que todavía continúo con ello ¿no? pero no en mi caso no es el reconocimiento del público en absoluto aunque por supuesto es una esa conexión que encuentras ese vínculo que se crea con el vínculo es algo también muy gratificante en mi caso bueno algunas veces lo explico como es el único lugar donde realmente consigo ser yo mismo cuando estoy encima de la escena donde encuentro la libertad absoluta y donde encuentro una paz interna que ningún otro lugar me la da entonces creo que ese lugar para mí es imprescindible para que compensa todos los sufrimientos absolutamente porque bueno en España por ejemplo la creación está implícita la dirección el ser productor muchísimas cosas que bueno que igual no estaba preparado para ello y bueno todos esos factores son muy duros pero compensan y ahora mismo estoy pensando en una cosa para Nacho para mí es fácil llegar a una discoteca y ponerlos a hacer el mono pero claro tú que eres un bailarín profesional que sabes hacer cosas increíbles ¿qué haces cuando vas a la discoteca? o sea te tienes que controlar para no bailar bien bueno tienes que hacer el pato yo soy yo he sido bastante bailón y soy muy bailón muy bailón bueno ahora por las circunstancias que estamos viviendo la pista no podemos pisarla pero yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho quemar zapatilla y yo he sido muy bailón y tengo muchos amigos bailones y me encanta disfrutar ¿no? y bueno una cosa es el escenario y otra cosa es la pista de baile pero vamos que lo damos todo y yo creo que es necesario ¿no? para todos me gustaría verte bailando en una discoteca pues en cuanto las abran vamos mira vamos a escuchar a los oyentes que me dicen mis compañeros que no sabemos si es casualidad o no pero no ha llamado ningún hombre todo lo que han llamado han sido mujeres para hablar de sus experiencias con el baile de si les gusta bailar no ha llamado ningún hombre la primera mujer es Elena desde Cercedilla Elena ¿qué tal? muy buenos días muy buenos días Chemi y Ángel yo estoy con el calendario listo para apuntar cuando nos damos los tres a bailar yo quiero bailar con vosotros te apuntas a la pista no y mejor que bailes con Chevy mejor que bailes con Chevy los tres Ángel los tres yo soy también de las de yo bailo bien y no porque lo diga de verdad vamos a hacer me lo han dicho muchas veces y además es que cuando bailo sea una fiesta lo que sea es que necesito ocupar todo el espacio y moverme como me dé la gana y me tengo que cortar y entonces termino haciendo un poco el mono pues por generar así risa porque me da vergüenza bailar como realmente como a ti te apetecería claro y es una manera de expresar emociones que están en fronteras indefinidas que no se pueden expresar con palabras y bueno pues esto ha sido todo un ejercicio de contención si no vamos a la discoteca lo que sí podemos hacer a la próxima jam sesión de estas que decía Chevy ir nos apuntamos ¿no? bueno yo os veo desde fuera pues Elena nos apuntamos Conchita desde Pamplona muy buenos días hola buenos días ¿qué tal? ¿te gusta bailar Conchita? muchísimo muchísimo mis padres también yo tenía un padre Ángel que era un fan del tango y cómo bailaba el tango y cómo cantaba los tangos qué bueno ¿y a ti te gusta el tango o cualquier estilo? no no yo soy más de los años 70 y 80 algo más movido algo más movido algo más movido sí 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 el rock el tuit bueno muy bien Conchita muchísimas gracias un beso a ustedes igualmente un beso y un abrazo para todos hasta luego y Loli desde Guadalajara muy buenos días hola buenos días ¿también te gusta bailar Loli? bueno hasta los anuncios creo hasta la música del telediario sí 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 o sea es que me estimula o sea mira tienes un minuto de bajón y te pones música y aquello es otra cosa ves está haciendo chevia así con las manos claro ¿no? sí 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 mira y además os voy a contar una tontería en gallinas tengo dos gallinas y cuando veo que no ponen huevos les pongo música clásica oye que se relajan y me ponen los huevos estupendamente más estupendos o sea ¿qué queréis que os diga? no yo pensaba que es que hacías bailar hasta las gallinas y todo Loli muchísimas gracias un beso hasta luego Chevi muchísimas gracias muchísimas gracias ha sido un placer conocerte y hablar de baile y hablar de danza sí que es muy necesario claro que sí muchísimas gracias gracias muchas gracias Hoy por hoy Lo que sorprendió es silencios, había un silencio increíble, de repente los animales, los pájaros sobre todo, empezaron a marcharse, se quedó un silencio y luego vimos a nuestra espalda una nube de humo blanco que salía, porque es que no hubo ni terremoto, ni temblor, ni estallido de nada, simplemente se abrió el suelo y empezó a salir esa nube de humo. Ángels Barceló Estos eran los sonidos y el silencio, como describían algunos de los afectados. Imágenes que nos han dejado y nos siguen dejando todavía boquiabiertos. El domingo, a las 3 y 12 minutos de la tarde en Canarias, las 2 y 12 en la península, el volcán de Montaña Rajada en la isla de La Palma entró en erupción. Dos horas más tarde, el nivel de emergencia pasó a ser rojo. Los científicos llevaban días alertando de la posibilidad de que el volcán se pusiera en erupción y así ocurrió. Ahora esperamos saber qué consecuencias pueda tener la llegada de la lava al mar. Aquí sigo con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Vamos a hablar de la erupción de ese volcán en La Palma, al que estamos dedicando buena parte del hoy por hoy, tanto ayer como hoy, a la espera de novedades que nos puedan contar nuestros compañeros sobre el terreno. Pero, Nuño, ¿por qué tenían tan claro los científicos que esto podía pasar? Bueno, porque desde hace días llevaban registrando, o sea, por dos cosas. Lo primero, miles de pequeños terremotos en el interior del enjambre sísmico, que básicamente es una acumulación de miles de terremotos en pocos días y cuya superficialidad va aumentando. Es decir, cada vez son más superficiales, cada vez se acercan más a la superficie. Lo que te puede querer decir que es que hay un material magmático intentando salir, ¿no? Y también vieron que se deformaba la isla. Se deformaba tanto el exterior como de forma vertical, ¿no? Y esta deformación vertical llegó a ser hasta de 15 centímetros. Entonces, esos son los dos signos que te dicen que puede haber una erupción. No lo tenían seguro. O sea, podía haber un enjambre como ha habido y no entrar en erupción. Pero bueno, esto fue muy rápido, la verdad. Los enjambres se acumularon los días anteriores al sábado y el domingo ya entró en erupción. Nos acompaña José Luis Barrera, es vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos. José Luis Barrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos decía, Nuño, ¿podía pasar o no podía pasar? ¿Había un 50% de posibilidades? Bueno, él lo ha explicado bastante bien, ¿no? No hay que añadir muchísimo más, ¿no? Cuando hay un enjambre sísmico hay que estar viendo cómo va ascendiendo la profundidad de los hipocentros y a la velocidad a la que lo hacen y por dónde lo hacen. Y si se va acercando hacia la superficie, se está bombando, como él muy bien decía, y a veces salen gases, ya empiezan a salir gases, hay que pensar que puede haber exactamente una erupción y tener todo previsto. Así ha sido aquí. Y ha sido afortunadamente porque se pudo desalojar a la gente a tiempo, aunque hayan perdido sus casas, no ha habido que lamentar ningún daño personal. Ahora todos estamos pendientes de que la lava llegue al mar. ¿Qué puede pasar en ese momento? Pues puede pasar lo que se ven a veces en muchos documentales de Hawái, que se ven muy bien además las cascadas. Cuando la lava entra en el mar, se vuelve a entrar a veces a mil grados o una cosa de ese tipo, entonces inmediatamente se retrae, por el enfriamiento brusco se retrae. Se le forma una película por una superficie muy finita y muy craquelada. El término craquelado es que se hacen piecocitas muy pequeñitas. Y eso se incorpora a la nube de vapor de agua, que surge al calentarse el agua del mar. Pero también la propia colada lleva todavía algunos gases interiores que se incorporan a la nube. Y el cloro del mar también se incorpora a la nube. De tal manera que esa nube es bastante tóxica, es peligrosa. Y también por el tema de las esquirlas de vidrio, es vidrio orgánico lo que hay, está en la nube. Por lo tanto, hay que acotar esa zona. En Canarias ya he leído que está acotado, la autoridad marina ha acotado la zona donde está previsto que caiga la colada. Pero cuando quiera caer, ¿por qué no cae? Está ahí parada. Se ha frenado un poco. ¿Por qué se ha frenado? Porque bajaba a 700 metros la hora, hoy era ya a 300. ¿Por qué se frena? Bueno, los 700 metros la hora puede ser a veces en la parte más alta, porque la pendiente es más alta. Entonces, la medición que tú estás haciendo, pues está, entre comillas, deformada, está condicionada por el ángulo de pendiente que tienes. Pero hay que... Pero después si llega más al ya, ¿no? Y por eso va ralentizándose. Y muchas veces también por las propias casas, los obstáculos, el enfriamiento que va sufriendo en algunas zonas de las cabeceras. A veces va a ser un enfriamiento en la lava y hace de tapón y las coladas que vienen por detrás, pues están ahí... O sea, es posible que no llegue al mar, finalmente. Es posible que no llegue al mar. Lo mejor sería que no llegara al mar, para evitar menos problemas. Lo más vistoso es que llegue al mar. Claro. Te iba a preguntar que si llega al mar, finalmente, y esto está en erupción semanas, esas nubes de las que hablabas del vapor de agua y otros gases, etc., eso también puede suponer un problema adicional, ¿no? Ya no solo los que salen por las bocas, las nubes que salen por las bocas, sino estas otras. Sí, evidentemente. Es un poco de sentido común. Oiga, si aquí también salen gases, aléjese de los gases. Claro. Pero es que aquí no solo tiene gases, tiene esquirlitas pequeñas de vidrio volcánico, que son muy peligrosos. La gente se las traga. Y la pregunta que nos estamos haciendo desde el primer momento, si se ha podido prever que estallara, que entrara en erupción el volcán, ¿se puede prever cuándo dejará de escupir lava o eso es mucho más complicado? No, esa es la pregunta del millón. Todos los medios de comunicación, con mucha lógica, pues te preguntan. Pero no se sabe decir de la cierta, porque todo depende de dos factores importantes. Uno es de la cantidad de magma que tiene el reservorio volcánico, que está relativamente cerca de superficie. Y el otro es de la capacidad de que tenga impulso el magma desde el manto superior, que es de donde procede este, que va arreglando la cámara magmática. Entonces, ¿qué volumen tiene la cámara magmática? Pues se hacen estimaciones, pero a veces no... A ciencia cierta no se puede saber. No se puede, todavía no se puede saber. Esperamos que dentro de unos años se pueda ya detectar con más claridad. ¿Y qué señales os fijáis los científicos para pensar, bueno, esto ya va de bajada? ¿Qué síntomas o qué señales? La primera indicadora que va de bajada es la sismicidad. Cuando va rebajándose la sismicidad, entonces es cuando ya uno puede pensar que la erupción está terminándose. En la sismicidad hay un problema. Hay un problema. Y es que muchas veces no se detecta bien en la señal sísmica que te aparece los dos tipos de señales que suelen aparecer, que son la señal puramente tectónica de que nos va rompiendo la roca, esa da una señal. Pero hay otra señal que es el movimiento del magma cuando se mueve, que se llama el tremor volcánico, da otra señal. Entonces, a veces están solapadas. Se puede confundir, claro. Con lo cual hay unas pequeñas confusiones y es complicado hacer filtrajes. Pero esta sería la primera señal de que esto va de bajada, que se redujera el movimiento sísmico. ¿Pero y está ocurriendo esto ya o aún no? Todavía no del todo. Ayer, desde luego, no. Todavía no. O sea que la previsión no es que vaya a parar en corto plazo. No, desde luego que no. Y luego, hablando de la incertidumbre, también me contaban el otro día un vulcanólogo que, claro, está ese depósito de magma, pero es que debajo o conectado a este puede haber otro que no se ha podido estimar su cantidad y que puede también llevar magma a ese volcán. Ah, no, efectivamente. Desde la fuente de generación del magma, que es el manto superior, hasta la cámara gammática, no sabes si realmente hay otras cámaras todavía por ahí por medio. No se sabe, porque eso ya es una precisión de geofísica muy detallada y muy complicada. Pero si hay muchas, estamos hablando de que podría estar incluso meses en erupción. Vamos a ver. Lo único que tenemos estadísticamente como numérico es las erupciones que ha habido en el Cumbre Vieja, en el Cumbre Vieja, que más o menos con detalles son siete, ocho, depende de dos que se consideran antiguas, pero bueno, no son ochos, y se sabe la duración que tuvieron cada una de ellas. Entonces, se ha hecho más o menos una media de cuánto ha habido de duración en cada una, todas ellas juntas, y se ha hecho una media. Esa media sale unos 52 años o así de intervalo entre una erupción y la otra. Y de duración, un mes, un mes y medio, no llega mucho más. Entonces, es el único dato que se tiene. Estadísticamente es representativo solamente con siete datos. Pues no, no es muy representativo, pero es lo que hay, por lo menos tenemos eso. Y además, si las canarias no tenemos eso. Claro, a mí lo que más me sorprende es que este volcán es el volcán terrestre mejor monitorizado, posiblemente, de la historia de España, porque hay nuevos instrumentos, desde, bueno, hubo otras erupciones, pero no teníamos tanto. Pero claro, sabemos cosas, pero es imposible predecir hacia dónde va el volcán. Me sorprende mucho que, claro, que estamos un poco todavía a merced de lo que diga la naturaleza aquí. Sí, ya empezamos a saber cuándo se va a producir una erupción y dónde va a salir más o menos. Y aquí se ha acertado correctamente, ¿no? Hasta ahí sabemos. Pero después ya no sabemos cuándo se va a acabar. Entonces, tenemos que estar vigilando todos los indicadores que se consideran, inclusive la salida de gases, la presión, la deformación de la cúpula. Cuando empieza a deformarse un poco la cúpula donde está la emisión, también es otro síntoma e indicador de que la erupción va bajando ya la emisión. Toda esa lava que vemos bajar, esa colada de lava que hemos aprendido también que se llamaba así, ¿eso en qué se convierte? Cuando pase todo, ¿eso en qué se convierte? ¿Eso se queda ahí? ¿Se convierte en roca? Sí, sí, absolutamente. Esa es roca. Solo hay que ver la de Tenería o la del volcán San Juan que están al lado. El volcán San Juan del año 49 que se estuvo en erupción durante 38 días esa siguió un camino muy parecido al que está siguiendo este. Es decir, salió de una zona muy arriba cercana donde se ha salido este, se quedó al final con tres bocas porque el número de bocas sale en el mito y nueve. Ha habido una más ayer. Sí. Nueve. Pero no quiere decir que se vayan a quedar a nueve. Empiezan a juntarse algunas con otras porque una crece más que la otra, la otra se queda parada, el magma se va a la de al lado y entonces crece la de al lado y engulló a la anterior. Eso pasó en Tenerife. Tenerife empezó con dos bocas, tres bocas, yo iba a tener siete y se quedó al final en dos. Entonces, ¿no sería deseable evitar construir casas en esa zona porque va a ocurrir dentro de algunas décadas otra vez? Sí, esa es la pregunta de siempre, la pregunta que yo siempre he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se construyen las laderas de los volcanes? ¿Por qué se construyen las laderas de los volcanes? ¿Por qué se construyen en las ramblas? Sí. En las ramblas del Levante Español. Pero si aquí va a venir la riada, ¿para qué se ponen usted ahí? Esto sería equiparable, ¿no? Sí, es lo mismo. Se sabe que por esas laderas va a seguir porque va a haber otra nueva erupción ahí en Cumbre Vieja, ¿eh? En Cumbre Vieja, que esta todavía no le han puesto el nombre al volcán, le llaman el volcán de Cumbre Vieja, pero Cumbre Vieja es toda la dorsal entera, es todo el eje. Alguien me preguntaba una vez, ¿quién sé que pone el nombre de los volcanes? Y dije yo, el primero que llega. Está en mi casa a la finca de las Madroñeras, pues el volcán de las Madroñeras, es así como se denomina. Y cambia también el perfil de la isla, la orografía de la isla, ¿qué supone para la isla la erupción del volcán? Desde el punto de vista geográfico y toda la morfología de la zona donde está la erupción está cambiando la forma del relieve. O sea, aparecen nuevos relieves. Ahora aparecerán conos ahí arriba, cuando esto termine habrá unos conos, no sé si nueve o cinco o siete, pero habrá conos y se quedan ahí en una montaña que no existía. Y lo mismo existe si se gana terreno al mar. El Tenería, concretamente, ganó dos kilómetros cuadrados al mar. Es una franjita, el litoral, de un kilómetro de ancho y de largo paralelo a la costa justo y pegado a ella de dos kilómetros. Uno por dos. Eso fue lo que ganó el Tenería. Ese terreno realmente es terreno público en ese momento. No es terreno del vecino de Alá. Es terreno público. Y es curioso porque, de hecho, la Palma, por ejemplo, es una de las islas canarias más recientes y es posible que dentro de miles, millones de años salgan hijas de las canarias. Es decir, que haya más islas canarias, que siga la formación de islas. Igual que se ha formado la Palma, se ha formado Tenerife, pues que tengamos otras. Sí, literalmente, la previsión con que jugamos nosotros es que saldrá alguna más, tendrá que salir alguna más. y que el hierro seguirá creciendo por el sur, probablemente. Y la Palma tiene erupciones submarinas en el sur. El sur tiene erupciones submarinas. O sea, por debajo del Teneguilla, por el sur, todavía hay erupciones submarinas. O sea, que la tendencia de la Palma es ir creciendo así y arqueándose un poco hacia Tenerife. José Luis Barrera, muy interesante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego, lo que aprendemos, Nacho Carretero, muchísimas gracias. Me gusta eso de que va a haber más islas en las canarias. Más islas para ir de verano. Para ir a aprovecharnos. Nuño Domínguez, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.